Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré ¡Ándale Jesús Rodríguez! ¡Hasta que vas a bailar, carnal! Para estar juntos los dos, otra vez ¡Ahora! Para estar juntos los dos, ritmo ¡Qué bonito! Sonido, papapapalón rojo Y para mi compañero, creo ¡Oyelo! Y la familia Garcés, vayan calaclaco Mira llevado mi compañito, güey ¿Cómo dices? ¡Oyelo, Luis! ¡Oyendo por servicio! Quisiera regresar a ti, ya lo pensé ¡Échale sabor! Si tú me das tu perdón, regresaré ¡Ajá! Es muy tarde, corazón, piensado bien ¡Listo! Para estar juntos los dos, ¡Échale luchito! Ha pasado mucho tiempo y antes la verdad ¡Oye, qué bonita rola! ¡Oye, qué bonita rola! Con el amor no se debe jugar nunca jamás ¡Algo de la música ecuatoriana! ¡Yo recuerdo que quisiera regresar a ti! ¡Para la clacua! ¡De parte del paisano! ¡Yo no quisiera que seas feliz! ¡Ándale caprichosa! Quisiera regresar a ti ¡Y para la gente malinaco! ¡Sí, señor! ¡Para el Shaggy! ¡Que quieres un saludo perrón! ¡Eh, eh, eh! ¡No quiero chera ni pomos! ¡Solo quiero mis saludos! ¡Para la fecha! ¡100% amor! ¡Ahí está el sofá! ¡Ese por acá está enfermo en el corazón! ¡Cúrame, corazoncita! ¡Hazme olvidarla! ¿Otra vez se difundió, güey? ¡No manches! ¡Mira qué bonito baila! ¡Échale familia, Coditos! ¡Vivo sufriendo ese deseo por ti! ¡No me explico la razón! ¡Es un martirio que no aguanto más! ¡Estoy perdiendo la razón! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Para un robo! ¡No quiero que quiera morir si tú no estás cerca de mí! ¡Ahora que quiera morir si tu corazón! ¡Ahora que quiera morir si tú no estás cerca de mí! ¡Alta forever manera! ¡Ahora que quiera morir si tú no estás cerca de mí! ¡Ahí está! ¡Para siempre! ¡Para siempre, que quiera morir si tú no estás cerca de mí! Para el Simba El saludo Y el Mr. Pájaro El bendísimo Simba Atele con sabor Y mi compadre de la bomba Mi compadre vas a beber Que bonito Otro cachete Mira como baila Chucho Chucho Godínez Puro sabor Especial para Abigail Abigail Frias Y Bernardo Frias Es un martirio que no aguanto más Estoy perdiendo la razón Es un infierno que quisiera morir en tu estancia Y dice Para que quiero la vida sin ti Andale compadre quesito Y para el muégano La vida sin ti En que te extraño amor Es un martirio que no aguanto más Es un martirio que no aguanto más El próximo 28 de octubre El próximo 28 de octubre Se presenta Grupo Los Asquis Y Acapulco Tropical Totalmente gratis El próximo 28 de octubre ¿En dónde está la gente que le va a la América? El saludo para Tocha la banda que le va a la América ¡Apulco! 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 Esta rola que nos dice Camina y ven ¡Sí señor! ¡Vamos a bailar! ¡Ponle a track minas!